Ahora vamos a otro punto de la capital en donde quizás se generan las despedidas y las bienvenidas más emotivas, sobre todo a horas de la Navidad. Nos referimos al aeropuerto Jorge Chávez, ahí se encuentra nuestra compañera Sofía Gallegos, captando justamente estos momentos tan bonitos. Sofía, te escuchamos, buenos días. Buenos días Julio y Jennifer, así es, estamos en un punto del aeropuerto internacional Jorge Chávez, exactamente en la llegada de vuelos internacionales, donde está madrugada, prácticamente hemos pernotado en este punto para contarles muchas historias emocionantes, sin duda, como bien comentabas, se van al extranjero o llegan precisamente a Perú para pasar una noche tan especial como es hoy, la noche buena. Y bueno, acá podemos observar ya muchas familias llegan, están a la espera, de repente algunos con carteles, con globos, incluso por ahí hemos visto con los ramos de rosas, entre otras cosas, pero vamos a presentarles rápidamente la historia del señor Cristian Navarro, quien hoy llega precisamente de Madrid, él viajó hace un año, bueno, para sacar adelante a su familia, y estamos aquí precisamente con la señora Rosemary, en compañía de su hijo, su sobrino, incluso de su mascota, porque así lo ha pedido el señor Cristian Rosemary, mi amor, hijo, si vienen al aeropuerto a recogerme, también tienen que venir con el más pequeño de la familia. Señora, ¿cómo están? Bienvenida a TV Perú. Buenos días, ¿cómo están? Aquí muy emocionada porque, bueno, después de un año nos vamos a reencontrar con mi esposo, y bueno, es muy emocionante, ¿no? Aparte, es después de un año y vamos a pasar la noche buena juntos en familia. Por supuesto, vemos ahí, por ejemplo, que está muy atenta a la pantalla, aún sale confirmado, aún no ha aterrizado el avión, pero lo cierto es que la emoción sin duda desborda y somos testigos de ello. Vamos con su permiso de repente a entrevistar al hijo. A ver, él lleva un cartel que dice Welcome Back Home. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, buenos días. Muy emocionado por esperar a mi padre, que después de un año, tanto tiempo que no lo veía, por fin, al menos pasó la noche buena con él. Hemos estudiado el inglés, hemos estudiado el inglés, hemos colocado lo que se ha aprendido en clase, y se ha hecho esta pancarta. Y lo más gracioso, quiero que veas, Julio o Jennifer, parece que también se le ha colocado la huellita de la mascota, porque él también es un miembro más de la familia. ¿Qué le vas a decir apenas veas a tu papá? Correr, abrazarlo, decirle que lo quiero mucho y todo. Tiempo que no lo veo, muy emocionado estoy. Por supuesto que sí, pero hay algo muy importante también, Jennifer, Julio, porque queremos saber todos qué es lo que van a preparar para la cena navideña. ¿Cómo es que vamos a deleitar al señor Cristian Navarro, quien viene más tarde? A ver, ¿qué es lo que se tiene previsto para esta cena? Un pavito. Le encanta, bueno, creo que a todos nos encanta. Y ahora, bueno, mi mami se quedó en la casa preparando una caja china para el desayuno o para el almuerzo, ¿no? Depende de qué horas llegue. Porque a él le gusta mucho la caja china, y eso también nos pidió. Porque, bueno, allá en España, pues la comida se extraña, ¿no? Porque no es igual que acá. No, nada, como la comida peruana. Pero ahora coméntame la mascotita. Me comentabas que el señor Cristian te pidió que sí o sí tenían que traer. Sí, incluso tenemos una más grande, pero no la hemos podido traer porque se puede asustar. Rosemary, si nos muestras, si nos muestras, antes de ir a la nota que hemos preparado, mira, este, Julio o Jennifer, le han colocado, mira su trajecito, ¿no? Es como una mamanuela. Pero bueno, vamos a conversar luego, porque Julio o Jennifer, como comentaba, el equipo periodístico de Té Perú ha estado presente durante toda la madrugada, y hemos conocido historias muy interesantes de las cuales las vamos a compartir a continuación. Emociones a flor de piel reflejadas en cada uno de los rostros que encontramos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y es que muchos de ellos, después de varios años, vuelven a sentir ese caluroso, especial e irreemplazable abrazo de sus seres amados. Yaqui, Luis y Jean-Pierre arriban junto a otros 75 mil pasajeros a territorio peruano esta madrugada. Por años, el aeropuerto se ha convertido en el punto de unión y esperanza para muchas personas. Entre risas y lágrimas, cientos de familias se vuelven a encontrar. Bien, súper bien, súper emocionada por estar acá con mi familia. Ella es Jacqueline Pérez Romero, de 27 años, una joven arquitecta que dejó el país en busca de crecimiento profesional en Europa. Es la última de mis tres hijos y decidió salir a hacer una maestría. Así es que es la primera vez que la familia le iba a pasar así, un poco alejados. Pese a que en octubre pasado, yaqui cruzó el charco hacia Europa para iniciar una maestría en Barcelona, pudo regresar esta madrugada. Es una forma significativa para poder darle la expresión de lo que sentimos en su ausencia. Son tres meses, imagínate que van a ser un año ocho meses todavía. Hoy, tras 20 largas horas de viaje, vuelve a envolverse en los brazos de sus padres y hermanos. Yo sabía de que ellos iban a estar acá definitivamente recibiéndome, porque me moría por salir de esa puerta y verlos. Pero nada, de verdad, muchas gracias. Me agradecía con ellos y por acompañarme todo este tiempo también. ¡Feliz Navidad! Con las mismas ansias también era esperado Luis Domínguez Hinojosa, un ingeniero de 36 años, quien después de varias lunas vuelve a la tierra que lo vio a nacer. Nos sentimos bien contentos, alegres, felices de ver nuevamente a mi hijo donde trabaja allá. Su corazón de mamá salta de emoción. En medio de la espera, la señora Ninfa Hinojosa Contreras se anima a contarnos qué tiene preparado para su amado hijo. Voy a hacer algo rico. ¿Qué? Un pollito al estilo huancayino, parecido al broste, pero hay más sencillo, más rico. Y acompañado con su salada rusa y su puré de manzana. Luis llega para volver a sonreír y sentir a su familia, más allá de una pantalla. ¿Cómo se siente? Estoy feliz, mi hijito. Pero voy a estar triste cuando se va. Muy emocionados, muy emocionados todos, seguro. Emotivos reencuentros después de cortas o largas esperas y emociones que hacen estallar el corazón. La Navidad sobrevuela el Jorge Chávez. Y es que para muchos el mejor regalo no está bajo un árbol, sino en un esperado abrazo. ¡Feliz Navidad! Bueno, compañeros, y así como en la historia de Jackie, Luis y de Cristian que acabamos de conocer, hay muchas aquí exactamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero antes de regresar a estudios, ellos quieren desear una feliz Navidad. Así que a la voz de tres. Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos, sin duda, compañeros! Vamos a continuar en este punto y volveremos en los próximos minutos. Muchas gracias, Sofía, por todos esos detalles. Quizás las postales más emotivas siempre las encontramos en los terrapuertos y en los aeropuertos. Y es que finalmente eso es la Navidad, ¿no? Poder disfrutar con los seres que más queremos. 6 con 20.